Y le invitamos a que ponga mucha atención a la información que le vamos a presentar en estos momentos, porque si usted tiene alguna multa pendiente por pagar, tiene que aprovechar estos días porque nos han dado a conocer las autoridades de la PMT, que en la ciudad capital se estarán exonerando a esas multas administrativas y de tránsito a partir de hoy, 30 de noviembre, hasta el 20 de diciembre, así que usted es importante que acceda a las redes sociales y también a la página de internet de la PMT, coloque el número de placa de su vehículo y vea si tiene alguna multa para poder aprovechar esta oportunidad. Así es, la exoneración, Claudia, va desde el 50 hasta el 75%, 75% debo decir, y hay que mencionarle que solo es para las emitidas o las impuestas el año pasado, 2016, y este año que estamos por culminar, 2017, solamente en la capital. Justamente nuestra periodista Beatriz Guillén fue en búsqueda de la información en este día tan especial para llevarle a usted cada detalle. Así que adelante Beatriz Guillén. Y previo a esto tenemos también una tabla que nos comparte la municipalidad capitalina sobre la exoneración de multas, como le decíamos, el 50% hasta el 75% a partir de hoy, así que a revisar de inmediato si tiene algún tipo de multa, hay que mencionar que son administrativas y también de tránsito en la capital guatemalteca. Mucha atención, ahí está la gráfica para que veamos un poco y vayamos comprendiendo de qué se trata. Adelante Beatriz con la información, cuéntanos más detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente la comuna capitalina ha anunciado que a partir de hoy se estará llevando a cabo exoneración de multas de tránsito. Y precisamente para ampliar más detalles en relación a esta información, nos acompaña el intendente de la PMT, Amílcar Montejo. Amílcar, muy buenos días. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. En efecto, quiero comentarle que de acuerdo al acuerdo COM17-2017 del Consejo Municipal, se hace una exoneración de multas de tránsito y administrativas. Las de tránsito son específicamente las operativas, la que los agentes extienden en la vía pública, y las administrativas son por los procedimientos de vehículos que prestan servicios, que en ocasiones lo están haciendo sin ningún tipo de aprobación o de autorización, y por ello conllevan multas de 2 mil, 5 mil y 10 mil quetzales en algunos de los casos. Quiero comentarle que el Consejo Municipal aprobó la exoneración del 75% en el tema de las multas, para las multas emitidas durante el año 2016 y 2017. Quiere decir, si a usted le pusieron una multa durante este año y el anterior, usted tiene un 75% de exoneración, es decir, va a pagar únicamente el 25%. Los usuarios del año 2015 para atrás, estamos hablando de los años 2015, 14, 13, hay gente del 2009, 2010 que todavía debe multas, ellos tienen un 50% en la exoneración de las multas. Pero debo comentarle lo siguiente, hay también algunas personas que tienen sus carros que están en los predios municipales retenidos o consignados, hay un acuerdo municipal que cobra por su permanencia diaria en esos predios, a ellos se les está haciendo un 50% de descuento en el tema de lo que devenga por estar estacionados en esos predios, es decir, en la tasa de depósito de los vehículos consignados. Y en ese sentido, pues, tenemos ya un panorama en el cual podemos solucionarlo y solventar nuestra situación. En muchas de las ocasiones no podemos hacer ningún trámite con el vehículo, porque el sistema no permite que usted tenga multas pendientes de pago. Debo comentarle que hay una exoneración total de los intereses por mora, ya sean por las multas de tránsito y administrativo que tienen pendientes de pago. Si alguien dice, mire, yo quiero ir a cancelarla, pero es de años anteriores y el sistema no me deja, aquí lo que estamos hablando es de que los intereses ya no van a estar dentro del sistema. ¿Cómo usted puede pagarlos? Tiene dos opciones. Para poder hacer el pago con esta exoneración que debe aprovecharla, debe usted acudir a las minimunes que hay en diferentes centros comerciales o debe acudir a la Municipalidad de Guatemala. Recuérdese que mañana viernes la Municipalidad de Guatemala solo trabaja hasta las 2 de la tarde y en ese sentido debe considerar poder realizar su pago lo más inmediato posible. ¿Por qué? Porque lo va a exonerar, le va a permitir que usted solvente su situación y debe hacer de su conocimiento que esto tiene vigencia desde el día de hoy, 30 de noviembre, hasta la fecha del 20 de diciembre. Después de esa fecha ya no va a poder hacer, sino que al contrario va a aparecer la información ya con la multa pendiente de pago, con los intereses que ha delegado durante estos años. Sí, también es oportuno, creo, hacerle el llamado a los usuarios para que tomen en consideración lo siguiente. En el tema de las multas, debe usted considerar que esta exoneración, sí y solo sí, es válida en las 22 zonas de Ciudad de Guatemala. Si en algún momento usted le emitieron una multa en otro lado, esta no tiene vigencia, porque es algo que han estado preguntando o consultando mucho. Esto es solo para las 22 zonas de Ciudad de Guatemala. Muchísimas gracias, Amílcar, por la información. Bueno, compañeros, ya hemos escuchado la información que nos ha dado el intendente de la PMT de la Ciudad de Guatemala en relación a la exoneración de multas que se lleva a cabo precisamente a partir de hoy hasta el próximo 20 de diciembre. Y también le recordamos, como lo ha dado a conocer, esto únicamente para la ciudad capital. Con esta importante información, retornamos con ustedes al estudio principal. Bien, ahí está la información entonces. Gracias, Beatriz Guillén y también al intendente de la PMT, Amílcar Montejo, por compartirnos hoy cuando arranca esta exoneración de multas de la Municipalidad Capitalina desde el 50% para años anteriores al 2016, es decir, atrás 2015, 2014, 2013, exoneración sin ningún tipo de interés, Claudia, y estos dos años con el 75%, así que es una oportunidad muy grande para estar solventes. Claro, sí, para estar solventes y para poder, pues ya no tener ningún tipo de problema cuando le hagan el alto en algún operativo y le se den cuenta de que tiene ahí algunas multas sin pagar. Así que ahí está la información entonces a tomarlo en cuenta a partir de hoy al 20 de diciembre.